Santo patrón de las causas perdidas San Juditas no me olvides Si el enemigo me ataca me cuidas Yo estoy listo pa' morirme Estás en mi pecho, te traigo en mi escuadra Pa' pelear aquí estoy firme Lo del negocio lo traigo en la sangre Pues cobarde nunca he sido Brindo respeto cuando me respetan Cuando no soy un maldito No pido ni le debo nada a nadie Me los amarré de niño Siempre te rezo aunque todo esté bien Estoy contigo mi gente también No soy el único que te venera Mucha plebada te sigue donde quiera Eres San Judas de gran corazón Así contigo mi santo patrón Santito de los mañosos Cuidas a buenos también a los malos Y a los que andamos chambeando Era el destino, será la pobreza Que le entré al contrabando Recuerdo que mi vida no era vida Al ver a un niño chambeando Soy lo que soy y me siento orgulloso Poderoso me ha llamado Mas he ganado muchos enemigos Porque mi nivel es alto No me gusta probarle nada a nadie Muchos tarde lo notaron Sé que San Judas a mi me protege Que me ha salvado ya son varias veces Mas tengo mis pies puestos en la tierra Sé que la muerte también es pareja Pero mientras llega Yo gozo mi vida Tóquele aún al jefe Patrón San Juditas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video